Baúl de los recuerdos Por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra Por amor hay quien haya querido regalar estrellas Por amor fue una vez al Calvario con una cruz a cuesta Aquel que también por amor entregó el alma entera Por amor se confunden las aguas y en las fuentes se besan Y en las alas de las mariposas